Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que eso te está corriendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajeno, así nos queremos Si conmigo te quedas, aun con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, aun con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro vas a ser rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos al cuarto Y si con otro vas a ser rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato No importa el que dirán, nos gusta así Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos al cuarto Y si con otro vas a ser rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Si conmigo te quedas, aun con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro vas a ser rato Y si con otro vas a ser rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí No importa que dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa que dirán, nos gusta Marajúan